¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjate, mi tía Ana, Sofía, ahí Me encontró un tesoro Ya no queda nada, güey Estamos rodeados de pendejos Por eso estamos así Pero he traído un cabrón Ok, pongamos a mi prima la chichorra No, espérate Me estoy cogiendo una suscriptora y la vamos a meter Era la panco, yo Traje a un primo de España Que es un experto en marketing Ok, cierra los ojos ¿Qué? ¿Cómo que no hace todo? No, mamá ¿Quién es? ¿Quién es? No, sí es español, créanme Un predicador ¿Cómo están, primos? Es un puto predicio ¿Cómo estamos, mija? Nosotros vamos a chingar bien carlos Se lo vamos a llevar por el mierda ¿Cómo estás? ¿Cómo está vos, mija? ¿Cómo has crecido, cabrona? ¿Has crecido? No le pegues A ver Si, dime de qué A ver ¿Qué tenemos aquí? Unos chapetitos ¿Tú? ¿Tú tienes porte de empresario cripto? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Tú? Freestyler, ¿no? Presupuesto bajo ¿Ok? Mira, acá está todo su culero Aquí es la X Aquí está el tesoro, güey Al muero Ya tiene 18, ¿eh? Mauricio Si me convertí en Ricky Limón Si me convertí en Ricky Limón Lo logré Sí Nuestro problema es que nos reconocen en los Oxxos En los Bodega Urrera Nos reconocen en todos lados Pero no tenemos un puto dólar ¿Cómo maximizamos eso? ¿Cómo le sacamos provecho a que nos conocen, cabrón? Por suerte llegué y me tienen a mí, cabrón Tenemos que impulsar este movimiento Tienen que dejarse de pendejadas ¿Qué pasó con eso? La ambición Se pierde la puta ambición, güey Ese es el único periodo con ustedes Así que los tengo que adiestrar Bien Uno A mí me va a decir, cabrón Yo A mí no me gusta ganar dinero No me gusta hacer dinero ¿Dónde está? Aquí estoy, güey Mira, mami No estoy acá Estoy aquí Mami, borra las fotos ¿Qué tomamos, eh? Yo tengo una idea para salvar algo en todo Mira, hacemos un negocio de embolsado de plástico Al vacío No Nos piden de qué? 100 lotes 200 Y así vamos avanzando Y las exportamos Y la mascota es una vieja chichona Ahora vengan conmigo Les voy a enseñar todo el mundo del business Categoría 5 Él es mi amigo hindú Lo agarré de un tren Háganle preguntas Y él me las va a responder Es móvil Es cierto que los hindúzcan en el piso ¿Qué? ¿Te llamas Sex Mix? The Love House ¿Chini Dick Pie? ¿Penes de hilo? Vamos a sacar el mejor producto Jamás antes de sin mercado ¿Producto de qué? Sácame a este pendejo de acá ¡Sállense! ¡Ya! Ya se terminó desde el beginning ¿Color de boca? Verde Verde, bien ¡Ah, huevos! Quiero que piensen Abran sus putas mentes Un producto que se puede vender Algo que se puede usar ¿Pero para qué? ¿De qué? ¡Para los fans! ¿Qué fans? ¿De qué habla? Chupale el pene a este cabrón ¿Cuántos años tiene, profe? Todos ¿Todos? A la vez Deme un... 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 P... De mierda El Messi hindú Vamos a hacer un producto Que se pueda vender Así es Esperate ¿Alguien tiene...? Ok No mames ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso, bro? Shark boys, ¿cómo van? Damn Algo, lluvia de ideas ¿Qué podemos vender? Un escribir y toilet, chécate wey Eso si le mama a los niños Esto si vende con los chavos Porque tienes como que una forma de verga en tu En tu depilación Es verdad, como que parece una polla Parece el logo de Tesla Mira, tiene el logo de Tesla Abre tus puertas Abre tus puertas wey Abre tus puertas de Tesla wey Ropa se vende, ropa se vende Pijamas para mujeres Pero así de esas que son cortitas No, de esas pijamas para viejas Pero que tienen aquí como para desabrocharse Y que te las cojas con pijama Que les puedas meter la vieja Temo Como un puma Que sea un perro acá Pero un perro rápido Un perro rápido No hay presupuesto De ella wey Pichas patas blancas Ajá Ey, ey Es mi tía, es de... Es de Anagen Conocí bien Lo tengo Calcetas Acaba de marcar tu tía ¿Era tu tía? Vamos a hacer calcetas Es cierto, hasta el cabrón más pobre y moribundo tiene calcetas Hay gente que no tiene camisa, no tiene pantalones, pero si tiene putas calcetas Exacto, mira esto Mira esta mierda, chaval Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me necesito calcetas Me necesito calcetas Me necesito calcetas Pero como se van a ver? El diseño sería... Sería una nuez Un pug Un hot dog Una rata Arriba de un diamante Va a ir como aquí La rata Las salchichas? Si Perfecto 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 Gracias, gracias Hay que mandarlo Hay que mandar el boceto Gmail New Generation Wow Mario Castañeda Es el que va a... Que mira como... Ya te enviamos el avioncito Si ¿Llego? No Ah, no, si, ok Ya Jajajajaja Rosa Así se da Así se chingan las estudiantes En mi propio Jajajaja 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 Sofi, papo Sufi, papo Jajajaja Tiene, profe Brown monster, yes sir, yes sir No hombre Que débil Cuantos niños sin sillas en Oaxaca Ya tiene hoyo, lo siento No 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 Nada Ustedes no vinieron ese día Cuando vino Toño No vinieron ese día Si Pues fue aquí Y creo que se fue por allá también Pero ya no me di cuenta yo Subieron allá también Allá arriba Ok mi niño, quien va a venir aquí Ya nos van a firmar Warner Waldo's, Walmart Creo que nos llevaron a la verga A verga me dijiste que acá iban a venir los pinches proveedores Aquí tienen que venir wey No te me estreses cabrón, no te me estreses Eres firme, volumen 2 Limpia La verdad ya pasaron dos horas Y ahora si yo creo que ya no dimos por vencido Tal vez nos vendría mejor ir a vender las calcetas A la gente públicamente Y tal vez así podemos ver si vamos a venir Bien Mal verdad Hasta que piensas y no te duele Ya sé que no son la cosa más hermosa Ni la cosa más preciosa del universo Pero lo hicimos con mucho amor Y muchos morros en unas fábricas Pero al final del video habrá más detalles Estamos listos para vender semen Estamos acá en el centro de Cholula Y vamos a tratar de vender los calcetines Uriel fue por una nieve Ahí viene Uriel Se ve rico tu helado ¿De qué es? Ese gancito Ese gancito Mira traemos calcetines para vender wey Tratar de vender estos calcetines a la raza cabrón Puta madre pendejo A pura gente que parezca que tiene dinero wey A pura gente pobre No man es mi trajista a Puebla pendejo Alguien se quiere ganar calcetas Nosotros Jefe compraría estos calcetas por un precio bastante bajo Tóquenlas, tóquenlas, siéntelas ¿Qué opina? No pues pura de gordón Pura de gordón Acá, acá, aire, aire A huevo 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 Si tú sí conoces lo bueno ¿Qué pasó? ¿Qué tal las morras aquí de Cholula? Ah su pinche madre Puro culo bueno Con madre cabrón Mira a ver con estas calcetas Te la van a mamar al rato cabrón Ah Algo bien Si me la maman puro pinche huevecillo van a tener puro filache Es todo No No quieres las calcetas Primero Primero compramos un pinche Ustedes ya hacemos una chaqueta Casi un mamar wey Casi un mamar wey A ver ¿Te podemos grabar? Claro que sí hermano ¿Te podemos entrevistar por unos calcetas? No cabrón Mira este cabrón Mira nada más Todas las menas Si Si Ah pues están chidos Siéntelo siéntelo Siete mil baros Por cada Por cada uno Ya le saben ¿Cómo le vea la calidad? Ay ya le sabe Muy buena Dime la verdad ¿Cuánto les pondrías a estos calcetines de calidad? De uno al diez Unos doscientos cincuenta Más o menos Más o menos Es de algodón Y es muy bueno Esto es un hot dog No sé qué chingadera hicieron Pero a mí me pagan por eso jefe Lo que es ¿Me hacías vuestra por la pichita? ¿Cuánto se va a llevar ahora? ¿Cuánto se va a llevar ahora? A ver ¿Cuánto qué? ¿Cuánto se van a llevar? ¿Cuánto se lleva? ¿Cuánto se lleva? ¿Cuánto se lleva? ¿Le digo el precio original? A ver ¿Cuánto dijo que creía que valía? Como ochenta pesos Como ochenta pesos ¿O ochenta pesos? Ok A ver Dile el precio Cuatro Siéntela Siéntela Son suyas Y agárralas Apriételas Como si fueran chichis Ahí No se preocupe usted Cada monito Cien pesos Y el logo Cien también Ahí se ve Luego Es que ahí se va El business No Pues está bien Calcetas Calcetas Hola Se llama princesa Oh 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 Desayuno Un bebé Se ven bonitas ¿No? Si ¿Se quieren ganar Unas calcetas? Calcetines Ven Mi amigo Mi amigo español Va a hacer las preguntas Para que le responda La duda Pero mexicano Por favor Obvio Obvio Cinco estados De México Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Yucatán Los Cabos Eran cinco Y dijo seis Descalificado ¿En qué siglo estamos? 21 Siglo nuevo Última pregunta ¿En qué año Se construyó la pirámide Que está detrás suyo? No No Se va a lesoblar No 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 Yo sé que fue parte Shellwa Fue un gran gigante 1538 1538 No Mi compa Es que la pregunta Era para ir ¿Se las ganó? Ok Ok Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Eso es No gusta intercambiar Unas calcetitas Por unas cuantas Si estuviera la dueña Sí, ¿verdad? No, ¿verdad? Es que neta, güey Pinche Mira, güey Para limpiar Esto no está funcionando ¿Qué hacemos, brother? Agarramos una virgen Y la tiramos en el volcán No, mames No estamos vendiendo calcetines Ya se hizo de noche ¿Qué hacemos, Uriel? ¿Qué recomiendo? Ya no, ya no peleen Ya no se peleen Entre ustedes Vivan bien Mira eso Bravo Un aplauso Oye, esos no se ponen tiesos Sí, güey No, de hecho Cuando te vienes adentro de ellos Cuando te vienes adentro de ellos En vez de que se vuelva amarillo esta parte, güey Se vuelve azul ¿Te explicas a la siguiente persona? O... La verga Oye, pero si asaltan acá, güey Eh, Simón Sí, tengan cuidado, la neta ¿Esto es un calcetín? No Esto es una oportunidad Una oportunidad de ser parte De la comunidad más grande de todo internet La única comunidad que te va a hacer reír con sus videos Esto no es un calcetín Esto es la entrada a una comunidad Por favor, cómpralo Por favor, por favor Te lo ruido Mira, te regalamos un dulce ¿Tienen calcetines? Los andamos vendiendo a 480 A la verga, güey ¿No? Foto a mil pesos No, no es cierto Está ahí mamando Nos topas, güey Más o menos No ¿A quién topas más, güey? Ah, al mao Al mao Acá está tu mao, güey Acá está el mao, güey Sin pena, sin pena Mira, güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Igual el drogadicto El drogadicto ¡Oh! ¡Shh! El drogadicto ¿Tienes que tomar eso? ¿Tienes que tomar eso? Luego de ahí nos dirigimos A una plaza comercial Para ver si podíamos vender Nuestros calcetines en un local Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Tenemos como diseños innovadores Que creemos que le puede gustar a la gente Le hemos metido mucho a la marca Hay gente que igual viene y Viene por las calcetas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ya Hay gente que ya O sea, ya hay para vender Sabemos que van a vender Entonces, bueno Como vea Pues si quieres dejarme un contacto Ok Aquí estábamos muy felices De que ya habíamos conseguido Nuestro primer cliente Les habíamos dejado nuestro contacto Y pasó esto ¿Qué pasó? Dijo que está bien culero No la armamos en el centro, güey A ver, pues venimos A hacer un comercial Tomar unas fotitos De las modelo Para promocionar los calcetines Para ver si alguien los quiere comprar Se mira Güey, tienes el culo bien apretado La de ¡Ay, sonó riquísimo! Culos free fire Este, güey, da clases de merengue No sabe El hijo del gerente de un irisio Mami, tenemos que hacerlo Con las fucking calcetas Ahora, tío Saca la Biblia, güey Saca la weapon, hijo Jesús Acepta a Jesús en tu vida, güey Ya, déjate de mamar Rodeo OnlyFans Acepta a Cristo, güey ¿Cómo hacer para que vendan las casetas? Yo digo que hagamos un... Ya Ya Pero no olvidemos un... ¡Llevan una vacía de su mano! ¡P***, p***! ¡P***, p***! ¡P***, p***! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***! ¿Estás maquillado? ¿Estás maquillado? ¿Qué son las cositas de mujeres, cabrón? ¡P***, p*** con esos p***, p***! No, 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 es... ¡No! ¡Síguenos, vloggers! ¿Tú, Uriel, cómo estás? ¿Listo? ¿Qué quieres? Sí, sí, ¿qué quieres? ¿Estás drogado, verdad? ¿Otra vez estás drogado, güey? No, 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 ¿qué quieres? Este güey otra vez vino drogado En la puta grabación, güey En la última puta escena No salió porque estaba drogado El culero a la verga ¿Qué quieres? Quiero, quiero que... Ok, ladies Estamos ready Ahí traen las calcetas Ahí traen las calcetas Ok, le está atronando los dedos este güey Oye, nunca le vuelvas a atronar Los pusizados a una dama Vale Eso ¿Qué le dieron? ¿Qué le diste verdad el SD? Vente a ayudar a tu carnala, güey No mames Acá está tu carnala Modelando, culero ¿Qué? Y si puedes como más de lado Para que no... O sea, puede que no sea El mejor diseño del mundo Pero... Yo sé que quedó de la vez Puede que no sea el mejor calcetín O que tenga el mejor diseño O que... Y... Ah, mira este pedo, cabrón Mira No paga, no paga Ahí nomás quedó, viejo Ahí nomás quedó ¿Qué le tienes que decir? No, muchas gracias Esto se va... A las grandes ligas Agarré Agarré la mil Agarré la mil ¿Sí? ¿Tu güey, mi chicle? Ya estamos transportando Las fucking calcetas Ya vamos a transportar las calcetas, papá Ya se las están llevando unas allá Espérate, mi playera está ahí ¡No mames! Paulo, tu puto problema Es que tienes que pensar en grande, cabrón Esto ya no es un juego de niños No es 2014 Tienes que creer Les va a gustar ¿Qué pasa si no les gusta? Se lo confía Confía Ahora haces una toma hacia arriba, hacia el cielo No mames, ya déjate Ay, perdón Leonardo DiCaprio Lo que venimos manejando es el precio de 250 Ay, va aquí, no, espera Mi gatita agarró un... Por el precio de 250 Vas a obtener dos pares de calcetines Uno blanco Con rosa y otro negro con blanco Y además viene con una carta sorpresa de uno de los miembros de la OneCoin En tus dos pares de calcetines, cabrón Y además habrá una carta especial Que si le sale uno de ustedes es para que vengan a grabar un video Y hacer cosas cagadas acá La página va a estar en la descripción Y toda la venta será en preventa Así que tendrán del 3 de febrero hasta el 3 de marzo Para comprar sus calcetines, cabrón Los quiero mucho y gracias por apoyar los videos El Alexis ya vive acá con nosotros Bueno, aquí ya vive conmigo de Rumi Pueden saludar a Marco Y así decirle hola Marco Porque también va a estar uniéndose a nuestros videos otra vez Para los que lo conocían y lo extrañaban Adiós